Muy buenas a todos, sobre todo aquí que me estás viendo y vamos a continuar en Banjo Kazoo una vez más En este extraño, no sé, no sé cómo denominarlo, pez, ¿no? Un tiburón es un pez Y he descubierto una cosa No, en el amarillo, en el amarillo Bueno, hay que reventarle El diente, que es el del acario No entiendo nada Ahí va a empezar el capítulo, súper guay, tío Apetándole un poco el miedo al pavo Dolor de dientes de este lado desaparece Vale, tiene otro nivel de lado Y como era evidente, pues habrá que entrar dentro del tiburón Y dentro del tiburón, pues habrá algo Oh, alguien Uy, quién sabe Bueno, es el topo ahí metido No, no Estamos ahí A ver en qué momento le tengo que dar Ahora, ¿no? Ah, no, ahora Vaya Ah, este diente no doler ahora Dientes estar mejor ahora Gracias Vale, ¿puedo entrar, no? Ya puedo entrar por el piño Ahí, genial de la vida Vale Ah, mierda No No No, tío Mal, mal, mal Mal, mal A ver, quiero ver lo que hay aquí Pero antes voy a tener que matar a estos Para que no me causen muchos problemas No, ya Ah, caigo para abajo, tío Mato Ahí Muere Y Muere también Muere Tío, se me están cayendo todos A ver qué me trajo Por cierto, he conseguido una Ahí Ah, mira Cuidado Ah, todo para abajo He conseguido una vida más O sea, una Para que me puedan dar un toque más Uy, me faltaba uno en contra de uno De casualidad de abajo de una red Una pequeña de esta No me llame Una movida Ah, tengo que andar por otro diente O no puedo entrar ahora Bueno, no pasa nada Sabemos que está ahí Es que, es que veis Que no se, no se controla bien Es que No es por el mando, evidentemente Es por el juego O sea, que se maneja así En game, eh GameCube, iba a decir En 164 No sé Como el mando de las 64 Era de lo más puro que ha existido en la vida Pues no sé Ahí no creo yo que sea tan Ay, qué mala costumbre los estamos Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, no, tío De estos no No me gustan de estos minijuegos Soy malísimo Ay, encima lo he hecho mal Ah, vale Tengo que seguir el verde, ¿no? Vale Para que me den La pizacuda Y cuando acabemos esto Sube para arriba Es que sí Lo paso mal, eh Ahí está O sea, que queda muy guay Si tú lo que tú quieras Pero malísimo Encima no voy a llegar, ¿no? Porque claro, es Nah, nah, no llego, no llego Tengo que empezar otra vez Encima tengo que empezar otra vez Bueno, pero yo sé cómo va Yo sé cómo va Ya puede estar el topo por aquí Porque yo sé que me Creo que me tiene que dar Por lo que he oído Me tiene que dar unas Eh Patrías de bombas O eso Los huevos estos Como que son explosivos Y me acuerdo Que cuando estuvimos en el En lo de la playa Eh Había un Un super cangrejo Que decía Ah, los huevos no me hacen daño Y Tiene que ser Tiene que ser eso Venga, tío He pasado He pasado He pasado Vale Ahora No voy a llegar 20 segundos Venga, va Igual sí, eh Igual sí Cártese por aquí Si no lo ha lio mucho Sí Lo va a llevar Si este es el último, sí Pero como tenga otro Olvíate ¿No? Uy, no soy Subo el nivel No lo ha parecido Sí, ¿no? Sí Menos mal Menos mal Vale Y ahora Y ahora no sé Qué hacer Conseguir más de estas Puedo conseguir más Bueno, tenibilidad Cinco Seis Eh, nada Vamos a bucear un poquito más A ver qué es lo que nos ha encontrado Esto es un poquito Yo creo que no hay nada más Bueno, seis Más El de los dientes Que está Ay, ¿para qué se puede ir? Ah, ¿para qué se sale? Bueno, ya voy Vale, ahora hay que entrar por el otro lado Para conseguir una otra pieza Por aquí Por aquí Ah A ver, voy a pasar Ahí está Vale Y con esta ya son siete Y yo creo que ya podríamos ir a otro mundo Que no sé dónde está Porque sé dónde puedo abrir Con piezas de puzzle Pero No sé por dónde A los mundos No, no Pero aquí tenemos que conseguir el El movimiento Hay un movimiento aquí Que tenemos que seguir ¿Dónde está? No lo sé I don't know A ver si hay otro sentido Por el que se pueda ir Por aquí No hay nada Por aquí No sé si es por dónde hemos venido antes Creo que sí Pero es que no hay más huecos Por donde se pueda ir O sea que El orificio de salida Es este de aquí Hala Para afuera otra vez La dejo ahí porque quiero No porque Siguiente parada Es que no lo sé Vamos a bajar por aquí Aquí yo creo Por aquí ya me lo hemos pasado Así que claro Como luego me han matado Pues se me habrá reiniciado Si aquí había una de este Bumbo creo Otra vez para afuera ¿Os imagináis un juego de estos El Switch? Ya no Banjo Kazui Porque Banjo Kazui Dudo mucho Que lo volvamos a ver En Nintendo Bueno Dudarlo mucho tampoco Porque Pues ahí Nintendo Con Microsoft Ahí andan ahí En choque de prepus Y no En ese sentido No Pero ahora La nueva entrega De Banjo Kazui Que va a salir Que la está haciendo Retro Studio Me lo digo Eh La veremos Están chulos De inteligencia Y de las direcciones Tiene que haber otro sitio Es que Tiene que haber otro sitio Aquí para poder Pasar O sea Me parece muy raro Es que me parece rarísimo Aquí, aquí, aquí Aquí he visto Si aquí hay una nota musical Así que para aquí no hemos pasado Vale, no Bien, bien, bien Para aquí Sí Necesitamos vida Muy bien Gracias, gracias Gracias Vale, pero aquí podemos pasar más Por aquí abajo también Ah, y aquí hay un bicho de estos Arriba Nos quedan dos El amarillo Y el otro Que no se puede Vale Pero aquí Pero aquí no salta No sale también afuera Es que entonces No se pone otro bien Tiene que haber más sitios Por aquí salimos por las branquias Es que claro Claro, salimos por las branquias Y solo se podrá salir por las branquias Es que no sé Lo dudo mucho Tiene que haber más sitios Por donde pueda ir Porque encima Ha subido el nivel De agua De aquí O sea, que encima Tiene que haber Vale, por aquí no Porque por aquí No sé dónde hemos estado A ver Pista guay Ah, vale Joder, tío Vale, eso no lo había visto No lo había visto Y por ahí No lo sé Voy a mirar Primero Y aquí seguro Que no hemos pasado Oh, como llego Está demasiado alto eso No se puede llegar Está demasiado alto Y no puedo llegar Ahora le hemos pasado O sea, las branquias son esas de ahí No, no, no sé dónde está la otra Por ahí Ah, ojo Tío, esto no lo había cargado Esto no lo había cargado Esto no lo había visto Para volar Esto sí Tenemos aquí plumas de sobra Y estamos volando Dentro de la cita de un tibujo Lo que hemos llegado ¿Cómo avanza la tecnología? Vale Vale Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, el topo, el topo Mira, luego Este movimiento usa las alas Del pico con patas Como escudo contra los malos Mola Y eso que Que la mantén pulsado Z Y luego pulsa C derecha Vale Vale, en vez de usar como para correr Pulmas doradas Puedes llevar 10 Toma, lleva estas Vale Esas plumas doradas Vale, vale, vale Sí, sí, ya tenía yo Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale, con esta ya Vale, pues ya está No me voy a hacer nada más Por aquí a ver No nos dejamos nada O por aquí más Seguramente me deje algo No, pero si en este juego En este juego si no te dejas algo Repiertes Entonces se va a hacer una espuma dorada No, para eso era una espuma dorada Vale, pues no sé Yo creo que en este sitio ya no tenemos nada más que hacer En el plan que te doy No sé, no sé No sé, aparte de conseguir todo lo que me falta De piezas y de... Pero bueno, por lo general Podemos, podremos Porque estamos tocando a los capítulos por pantalla Y ya vamos Trecer de este O sea que Es que claro No hay nada que me diga Tanto ya Ya estamos a Conseguir lo cierto Sí Pero como no es olvidado Ahí por aquí Ni nada aquí, ¿no? Vale Vale Vamos a tomar una vista Ampliada de todo esto Y a ver a dónde podemos ir más Porque yo creo que ya Está todo Bueno Hemos conseguido las piezas Suficientes ¿Cómo? Uy, uy, uy Cuántas hay ya Las piezas suficientes Como por menos las que Son fáciles de conseguir Para avanzar en el siguiente mundo Que no se pueda No se pueda, sí Bueno, yo ya me llegaré Yo para aquí Pues me da pena ir Me gusta aquí el tubo Y se nota el oxido Si dentro Me estoy dejando aquí Montas de cosas De hecho Me estoy dejando Y ahora lo vamos a ver Me estoy dejando Para que veáis, ¿eh? Un panal Dos puzzles Y cincuenta Y cincuenta Bueno, muchas Cinco Cinco Cincuenta y seis Cincuenta y seis Notas musicales No, cincuenta y seis Notas musicales Eso es que todavía hay alguna zona Por aquí que no Son muchas Cincuenta y seis Aparte de esta ¿Habrá algún túnel o algo por aquí También secreto Alguna leche de estas Que no Es que no lo he visto, vamos Así que nada Yo pido lo corto, ¿no? Quince minutos Bueno O sea, a la tarde O cuando lo estoy viendo Está guay Pero voy a subir para arriba A ver si He subido antes Si he dicho las uno Lo voy a ver Porque ahí La que haría Y creo que no No me viene nada más No sé 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 Porque las rendijas Esas Las puedo romper Todas Me acuerdo Básico Puedo romper Esa Y ya Finalizamos El partido Así Llegamos Bien Así Así No te caigas No Yo creo que no 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 podemos romperlo Igual Podemos romper Y es pues otro sitio En el que podemos ir Y ahí Detrás De los 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 o no sé, por algún túnel de estos que no podremos para el caso pues nada gente si recapituló un nuevo nivel quiero ir al de nieve encontro el de nieve porque la puerta fue abierta para ir al de nieve porque he gastado ya las las piezas para entrar pero bueno ya veremos te voy a repetir un nada lo he dicho gente, un abrazo fuerte nos vemos en el siguiente y a ver que nos encontramos quiero encontrarme ya con Grutilla y decirle un par de cosas entre ellas, limitarlo nacional nos vemos, chao